¿Qué tal amigos de Deportes Totales y Pizando la Cancha? Estamos con el profesor Fernando Incio, entrenador de la Escuela de Fútbol La Cantera Centroviejo, con quien vamos a conversar respecto a su escuela. Profesor, un placer encontrarlo en este campeonato de la Copa Bicentenario Regional que organiza el Consorcio Deportivo Torneros y Competencias. ¿Qué tal Roger? Gracias por la entrevista. El gusto es mío, el saber que te encuentras por acá, promoviendo el fútbol de menores y aprovechando la oportunidad para este campeonato que organiza torneos y competencias, uno de los mejores aquí en Trujillo. Profesor, cuéntenos un poco respecto a la trayectoria que usted tiene como entrenador, ahora dirigiendo a los chicos, formandolo a los chicos de la cantera Centroviejo. Pues sí, mira, te cuento, yo ya tengo más o menos 25 años dedicado al fútbol formativo de menores, empezamos con la escuela de fútbol Centroviejo, luego pasamos a la escuela Sporting Cristal, hemos estado por la U, en Alianza, y bueno, ahora con la cantera Centroviejo, que ya es una escuela que le hemos cambiado de nombre, pero sigue con el mismo estilo, con la misma actitud de siempre que ha caracterizado a mis escuelas de fútbol. ¿Qué puede, con el pecho inflado decir, estado dirigiendo en Cristal Universitario y Alianza Lima en Trujillo? Gracias, sí, he tenido la suerte de estar en las tres, digamos así, instituciones más importantes desde el Perú, donde he aprendido mucho de grandes compañeros y entrenadores, como Juan Caballero, Tomás Vargas, el profe Manuel Manoza, oportunidad y agradecer también a Eduard Cruz, que me dio la chance de trabajar en la U, y hoy también apoyando a la escuela Alianza Lima, gracias a Gianmarco Quezada. ¿Qué dificultad se encuentra principalmente en los chicos, en la formación que deben tener los jóvenes, que son el futuro del país en cuanto al tema fútbol? Mira, las dificultades son muchas, las más principales es el problema de los campos, los campos en Trujillo hoy se ha resuelto ya un poco, pero aún sigue siendo insuficiente para tantas escuelas, luego viene también el tema de la improvisación, mucho se piensa que por haber jugado fútbol te da la autorización o la chance de que puedas dirigir, más no se dan cuenta de que hay que prepararse mucho y tener ese amor y pasión de enseñar a los niños. Otra de las dificultades que hay es el tema alimenticio, los niños son muy mal alimentados, no se ingiere y no se come los alimentos necesarios que les permitan fortalecer su organismo. Y lo otro también diría, pasa por el lado de los padres de familia, que a veces a los chicos lo ven como la solución para salir de sus problemas económicos. El niño, bajo mi experiencia, tiene que salir a divertirse, jugar y jugar siempre. Las escuelas, usted ha mencionado algo importante, el tema de que el hecho de haber sido futbolista no te garantiza o no te da la licencia para formar. Y hay muchos casos de gente que, bueno, por el solo hecho de haber jugado a fútbol, forman una escuela de fútbol y empieza a formar a estos niños que necesitan de una formación profesional. Mira, yo creo que la idea equivocada de los entrenadores de fútbol es que se piensa que cada niño tiene que llegar a ser futbolista profesional. En el transcurso del tiempo entendí que el fútbol es un medio, una herramienta para que el niño se forme como persona. Si nosotros empezamos a concebir la idea de que el niño primero usa el fútbol para formarse en valores, para formarse nutricionalmente y como persona, yo creo que vamos a lograr que el niño no llegue a los dos años, entre comillas, quemado, ¿no? Sino que va a llegar saboreando lo rico que es el fútbol, ¿no? Y todas las satisfacciones que te dan, sin ninguna presión, obviamente. Hay algunos entrenadores que priorizan mucho el tema de ganar campeonatos antes que el tema formativo, ¿no? ¿Eso también le hace daño a los niños? Mucho, hace mucho daño. Los psicólogos dicen que al niño hay que dejarlo jugar, no lo podemos quemar emocionalmente a los diez años, ¿no? Es por eso que en el transcurso del tiempo en el que he visto a tantos chicos que se han cansado de hacer goles y lamentablemente se perdieron en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te dije anteriormente, el papá lo ve como una solución a sus problemas económicos y el entrenador lo ve como una solución para que él logre tener esa estrella de haber logrado formar jugadores profesionales, ¿no? Ahí nos estamos equivocando totalmente, ¿no? Yo creo que cuando los entrenadores, formadores, piensen que primero se forma a la persona y luego al jugador, yo creo que vamos a lograr niños y jugadores totalmente distintos, ¿no? Háblenos respecto a esa escuela. ¿Dónde están entrenando ustedes? ¿Qué día entrenan? ¿Y cuál es el teléfono de contacto? Sí, cómo no. Mira, nosotros estamos entrenando en el campo, en la cancha techada de Ludicus. Por ahora ya tenemos el horario escolar, viernes y sábado de 4 a 5 de la tarde. Estamos solamente con una categoría, pero ya en el transcurso de esta semana vamos a abrir dos categorías más, dos horarios más. Nosotros como escuela de fútbol tenemos una metodología distinta, toda esa base de juegos. El niño tiene que divertirse totalmente y más que el tema lúdico lo usamos mucho, ¿no? Mi teléfono es 941-838-8310. La primera clase es libre y luego, pues, si ya el papá toma la decisión, lo aceptamos con mucho gusto. Correcto, profesor. ¿Todos los éxitos para usted? Y ya la invitación a toda la gente para que forme parte de esa escuela. Sí, invitación a todos tus seguidores a que se inscriban a la escuela de la cantera Centro Viejo, donde nuestra metodología es totalmente distinta y el niño la pasa muy bien, la pasa alegre, la pasa feliz. Nuestra prioridad es que el niño juegue y juegue y pase grandes momentos, ¿no? Sobre todo socializando con el resto de niños. Están invitados nuevamente y este viernes y sábado estamos en lúdicos.